La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín dentro de la Estrategia de Preservación de Ecosistemas crea el PSA, Pagó por Servicios Ambientales Hídricos, un incentivo económico para los dueños de los terrenos de importancia ambiental en los corregimientos de la ciudad, con la finalidad de compensar a los propietarios por los costos de conservación y por los gastos en los que incurren al realizar prácticas de buen manejo del territorio. Don Alonso y su familia son propietarios y protectores por pura vocación de uno de los ecosistemas estratégicos de Medellín ubicado en San Cristóbal. Yo soy Alonso Velázquez de la vereda Narajal del Corregimiento San Cristóbal. Soy habitante de toda la vida de este predio. Esta es la vereda Narajal del Corregimiento San Cristóbal. Hemos vivido durante 50 años dentro de esta vereda y hago parte de uno de los líderes del Corregimiento San Cristóbal. Nos encontramos en una zona muy agradable por su recurso hídrico, por la naturaleza, por todo el ambiente que se vive dentro del territorio. Es un predio donde se disfruta de todo, del aire, de la naturaleza, de las especies nativas, de fauna, flora, del recurso hídrico. De las mascotas. Dentro de esto tenemos lo más importante que es la tranquilidad y el aire puro, que es lo que realmente todo el mundo debemos valorar y cuidar bastante. Aún así nos encontramos muy satisfechos y contentos porque hemos estado trabajando en proteger y fortalecer estos predios para la protección del recurso hídrico y del medio de la protección del Corregimiento San Cristóbal. A nosotros llevamos toda una vida trabajando en la agricultura. Por tradición nacimos en familias campesinas de producción agrícola. Llevamos 50 años en este predio trabajando en la agricultura. Nos dedicamos a producir variedad de hortalizas como la cebolla, la espinaca, el cilantro, el perejil. Y hay rotación de cultivos durante el año porque es necesario rotar para poder sacar buena producción. Durante toda la vida hemos sobrevivido de ella. No es muy rentable, pero por lo menos se sobrevive de ella. Porque normalmente en la producción agrícola hay épocas que por ese proceso de producción los precios son muy bajos. Pero es normal. Por ejemplo ahora en este momento estamos produciendo bastante cebolla y espinaca que tiene en el mercado está muy bajo el precio, pero eso son cuestiones de gajes del oficio. Toda la vida mi familia se ha criado en este en este predio. Mi papá agricultor, mis hermanos todos agricultores, todos hemos vivido dentro de este predio de la agricultura. Y gracias a la agricultura sí, inclusive hemos sacado los hijos adelante. Ya muchos hicieron su bachillerato, hicieron otras profesiones y gracias a la agricultura los hemos podido sacar adelante. Pues yo entonces tengo un hijo que tiene 17 años y con mi esfuerzo y con el trabajo de la agricultura lo logré entrar a la universidad. Afortunadamente por buen estudiante le logré gestionar y logró sacar la beca para estudiar una carrera profesional que es construcciones civiles en Colegio Mayor de Antioquia. ¿Y lo dejó a Sapienza también? En este momento está becado por presupuesto participativo del Corregimiento San Cristóbal. Un recurso que nosotros los líderes de acciones comunales gestionamos por presupuesto participativo y año por año se está priorizando mayor cantidad de recursos para la educación en el Corregimiento. Gracias. 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 Perla y luna. Venga por acá. Venga. Venga. Esta es una de las importantes reservas que tenemos en el Corregimiento San Cristóbal, parte alta de la brea Narajal, por sus condiciones topográficas, por su recurso hídrico, por su fauna, su flora, posee mucho recurso hídrico que beneficia a muchos habitantes del territorio. Y tenemos unas especies nativas que se deben conservar en gran importancia para el territorio, porque algunas de ellas están en vía de extinción. Tenemos yarumos, tenemos eucaliptos, tenemos una variedad de especies que son prioritarias en el territorio. Y lo más importante, bosque nativo que protege el recurso hídrico de nuestro corregimiento. Ya que hoy en día en el planeta tenemos escasez de agua y lo más importante es cuidarla, el agua, que es la vida para las futuras generaciones que vienen. Perla. Perla. Dígame. Tenemos que tener conciencia de que estos predios que son de reserva protegida, cada día le pongamos más importancia y los cuidemos porque es la riqueza del planeta. Nosotros como beneficiarios nos sentimos satisfechos, contentos, porque por fin el municipio de Medellín tomó conciencia que había que incentivar a los dueños de estos predios para que se beneficiaran de alguna manera por cuidar, proteger y conservar estos predios. En esta área hace veinte años no existían casi yarumos y últimamente, en los últimos años, se ha multiplicado de tal manera que inclusive dicen que es de gran beneficio para el ecosistema porque es una especie nativa que es muy difícil de germinar pero realmente en este territorio de un momento a otro empezó a germinar y se llenó el área de bosques, precisamente donde vamos para la reserva de la quebrada La Culebra Quiero contarles que esto hace parte también de la ciudad de Medellín que son las reservas naturales, los bosques, la naturaleza en general y que nosotros los que vivimos en el campo nos preocupamos por cuidarlos porque es la riqueza general de todos los que habitamos en un territorio por eso todos debemos tener conciencia y valorar estas riquezas que son naturales en un ecosistema que lo conforma el campo, la ciudad, el área rural y el área urbana debemos cuidarlos siempre y en todo momento Vamos ingresando a la quebrada La Culebra uno de los afluentes de gran potencial hídrico para el corregimiento San Cristóbal este está ubicado en la vereda Naranjal, parte alta este predio y los predios aledaños ingresaron al PSA precisamente por ese beneficio por tener un caudal hídrico muy alto que beneficia a mucha población del municipio de Medellín y debemos tener conciencia de protegerlo y cuidarlo permanentemente porque la especie humana sin agua no podemos vivir tenemos que ser conscientes que esto es la vida del ser humano y que nos debemos preocupar en protegerlo, cuidarlo y antes buscar que cada día aumente más conciencia de protegerse ¿Esta agüita se ubica en nacimiento? Nacimiento directamente en la parte alta. ¿Cómo? ¿Es nacimiento? Es nacimiento, no tiene ninguna contaminación porque aquí en estos predios, todos los predios tienen pozo séptico. Si esto hace parte de las áreas protegidas del municipio de Medellín en el corregimiento San Cristóbal, que son vitales por la cantidad de agua que suministra al área urbana del municipio de Medellín y que nosotros debemos tener conciencia de que la tenemos que proteger porque es la vida de las futuras generaciones y tenemos que tener en cuenta que si cuidamos el agua estamos cuidando la vida de las futuras generaciones. Dentro de estos bosques hay una cantidad de especies nativas, fauna, flora, que algunas de ellas están en vía de extinción, pero que debido a los procesos que está ejecutando la alcaldía de Medellín en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, estamos buscando proteger y fortalecer todos estos recursos para que no se acaben, sino que antes podamos multiplicarlos y recuperar lo poco que se ha perdido para garantizar un ecosistema sostenible. Para mí lo que es el bosque, la tierra y el agua es vida para las generaciones, para los habitantes de un territorio, porque es que nosotros hacemos parte de un conjunto que es integrado. Las especies vivas, con la fauna, con la flora y el recurso hídrico, tenemos que el uno depender del otro. Para mí es la riqueza que debemos proteger, cuidar y tener en cuenta permanentemente. Cualquier especie viva sin agua no puede sobrevivir. Sin bosques, que son los que purifican el aire y el medio ambiente, tampoco podemos sobrevivir. Es de gran importancia proteger y cuidar el bosque. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es una prioridad para cualquier persona en el planeta Tierra, la riqueza que significa el agua y el bosque. Somos responsables, sí, porque somos los propietarios de estos predios y somos los únicos que podemos hacer uso de cuidarlos, de protegerlos y de no permitir ninguna tala de árboles o atropello al recurso natural. Sí, somos conscientes de que lo tenemos que proteger y debido a eso, ese es uno de los compromisos que hay en el pago por servicios ambientales, que nosotros seamos los mismos que nos hacemos cargo de proteger estas áreas y en vez de dañarlas, cada día tratar de mejorarlas. Sí, yo como beneficiario quisiera proponerle al municipio de Medellín que debemos fortalecer este proyecto incentivando más a los dueños de los predios, creando proyectos y programas como es la reforestación de algunas áreas que están desprotegidas, que tienen volcanes, deslizamientos y que se requiere darle un manejo adecuado. Pero que este manejo se dé en conjunto con los dueños de los predios y posiblemente inclusive se puede contratar con los dueños de estos predios para que ellos mismos hagan la reforestación y el manejo adecuado de la recuperación de dichos predios. En este momento voy a arreglar una semilla de cebolla para sembrar esta semana. Entonces es el proceso que hemos arreglado a partir de esta hora. Sí, el agua enseguida se viene. Así como vamos es para rápido. De todas maneras, aparte de todo el proceso que se hace de cuidar la cuenca, el bosque, ¿esto sigue con su vida normal de trabajo? Ah, sí, normalmente. A nosotros eso no nos impide desarrollar las actividades normales de la producción agrícola y la vida cotidiana de nuestro territorio. ¿Qué no les impide? Trabajar las hortalizas, la vida cotidiana de salir a la ciudad o a cualquier actividad que tengamos que realizar. Normalmente, simplemente tenemos pendiente que dentro de nuestras labores hay que tener unas prácticas de protección del medio ambiente. Por ejemplo, no arrojar desechos tóxicos a las aguas, no arrojar basura ni a las quebradas ni al bosque. Siempre se utiliza un proceso de recolección y de exposición final que empresas varias se hacen cargo de eso. Esas son actividades que cotidianamente las hacemos para proteger el recurso hídrico y el medio ambiente como tal. Y estas son las de reserva protegida porque sin necesidad de interrumpir nuestras labores. Eso lo podemos hacer cotidianamente. Aquí estamos en el proceso de preparación de semillas cebolla junca para sembrar. Así es que se arregla la semilla y luego se trasplanta al suelo. Se desbarba, se le quita la raíz. Después de quitarle la raíz, cogemos y abrimos los gajos. Esto es una mata, dos matas. Tres, cuatro, cinco, seis. Una mata puede dar siete colinas para uno sembrar ya. Se siembra así y a uno. Por ejemplo, en estos momentos yo les puedo mostrar aquí directamente cómo lo puedo sembrar. Aquí en este sitio donde estoy. ¿Así de agradecida la tierra? Sí, demasiado. Es que esa es la riqueza que tiene el suelo. Que nos da los alimentos y no sabemos cómo, pero tiene todos los nutrientes y todas las riquezas que nosotros no podemos imaginar. Y hay que nos da el alimento y por eso lo tenemos que cuidar, proteger y tener en cuenta que el suelo es la riqueza para la alimentación del pueblo. Tú decías que cuidar todo esto es, en cierta forma, también cuidar todo el entorno. O sea, cuidar la cuenca no es solo ir allá a cuidarla, es que todo lo que esté alrededor se haga bien hecho y de manera responsable. Sí, totalmente seguro, porque es que el ecosistema lo confirmó en muchos círculos. No solo el recurso hídrico, sino el bosque, la fauna, el área de cultivos, el área de recreación. Porque es que en toda parte podemos generar problemas de contaminación o afectación al suelo. Así es como podemos sembrar cebolla. Parece fácil. Sí, aquí porque el suelo está un poquito duro, pero realmente es fácil. Donde tenemos un suelo preparado para hacer la siembra de inmediato es demasiado fácil. Así se siembra cebolla. ¿Cuánto se demora? Este proceso, a partir de hoy, que se está sembrando, demora 90 días, 3 meses. En 3 meses ya está de empezar uno a cosechar. Esto requiere de una administración, abonos, fertilización, deshierve, aporque. Uno de ellos se realiza, por ejemplo, en 15 días, se hace un aporque y fertilización. Bueno, en dos o tres meses, perdón, en un mes, ya se hace otro abone. Y así sucesivamente. ¿Y eso llueva, truenos, relampague? Ah, no importa. A nosotros en el campo nos toca esta actividad, sea como sea. Diario tenemos que desempeñarnos, porque si no se produce, tampoco se consigue el sustento diario. Y lo importante de todo ese proyecto de conservación de cuencas, de bosques, independiente de que tenga sus dificultades, ¿es qué? No. Yo diría que así tengamos dificultades. Eso es primordial tenerlo en cuenta, porque es que las dificultades se nos presentan en todas circunstancias de la vida. Pero realmente tenemos que estar pendientes de que la agricultura y el medio ambiente hay que protegerlo sea como sea. Tengamos dificultades o no, porque es que hay cosas que son para el futuro, no para el presente. Y todo lo que sea para el futuro, como es el recurso hídrico, los recursos naturales, el medio ambiente, entre otros. Y eso es para generaciones futuras. Hay cosas que inclusive producir agricultura, hoy sí es siempre un cultivo y en tres meses se saca. Más fácil es perder un cultivo que perder el recurso natural que tenemos, porque ese es para toda la vida. ¿Pero usted ama la tierra? ¿No se nota que a usted le encanta? ¿Usted ama el bosque? ¿Usted ama el agua? ¿A usted se le nota eso? No, nosotros somos personas que adoramos esto, porque es que esta es la riqueza del ser humano. Es que nosotros sin el planeta tierra no podemos vivir. En la tierra sacamos el alimento, de la tierra sale el agua. Entonces estos son recursos de un valor que no tiene precio. Esto no se puede comprar con nada. Es más, es mejor esto que las estructuras de concreto, que las vías, que todo eso, porque eso realmente no come uno. En cambio, ésta le da el sustento diario para sobrevivir. ¿Llegó el agua? Sí, ahora sí. ¿Cómo termina una jornada diaria? No, pues uno termina cansado, pero agradecido de la vida porque logró el objetivo del día, trabajó su día, y qué más que tuvo vida y salud para ejecutar sus labores diarias, y más las del campo, que son las que nos dan el sustento. En los cinco corregimientos de Medellín, la Secretaría de Medio Ambiente ha logrado la protección de 22 microcuencas que surten acueductos veredales. Esto mediante el pago por servicios ambientales en 67 predios, que comprenden un área de 600 hectáreas. Edimos de Medio Ambiente ha logrado la protección de 10 hectáreas de reducción de 22 microcuencas que ayudan a navegar con una extensión hip hop马 눈моzcoa de 22 microcuencas que frecuentes, a través de las progżeniaaris, a través de una formación de 10 hectáreas de 10 hectáreas de aseguración superior de 23 microcuencas que se recomendó tal. Todos los Obes